Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Comisión Electoral de la Circunficción 3 del Partido de la Operación Dominicana PRD en el Distrito Nacional dio a conocer los resultados de las votaciones de los dirigentes que participaron en la Asamblea de Regados realizada este sábado en la Casa Nacional Reynado Párez Pérez con la supervisión de la Junta Central Electoral. Miran Cabral, coordinadora de dicha comisión acompañada de William Espinosa, presidente de la Circunficción 3 del Distrito Nacional, Pedro Solano, Milagros Ricardo y Luis Patricio, miembro, dio a conocer la votación alcanzada por los 20 precandidatos participantes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.